Ser Podcast No, no doctor But if I was Guessing I'd say It was just growing pains Painful as Growing is we can't Forget it's hard to get To taking the reins And we'll all be Okay We'll be Okay Dusty trails Can lead you to a golden Road I've been told Can't remember who it was Or all she spoke With the petty forward thoughts Leave me broke Cause everyone's around And I'm still alone Everyone's around right now And I'm still alone Juanjo Millás Buenos días Hola Javier, buenos días Te llevas dos libros para el metro No, no uno sino dos No, uno que me la da Upaki ahora No, el otro A ver, te voy a contar El otro día, por cierto Se me ha olvidado contártelo En un vuelo Larguísimo De ocho horas Transoceánico Ya no se dice eso Transoceánico Sí, sí, sí Y era además de día No era de noche Bajaron las cortinillas Después de la comida Y tal Y me di una vuelta Y de doscientos Sesenta pasajeros Creo que había Había dos leyendo libros Y el resto era Pues entretenimiento de a bordo Como se suele decir Pantalla Poco Bueno, es posible Que la cultura de Amigro esté Aunque ya queden muchos años Pero que esté en vías De extinción Hay tantas cosas En vías de extinción ¿No? Es posible que esa cultura Vamos, no que Vaya a acabarse mañana Como el mundo No sé Pero el mundo se va a acabar Tarde o temprano Pues todo se acaba Es posible que la cultura de Amigro Se acabe Pero ahora te voy a contar Lo de este libro Pero es que antes Te quiero hacer un comentario Porque pensaba ahora en entrar Que justo Empezamos el programa Al mismo tiempo Que se abren los colegios electorales En Italia ¿No? Es una conjunción Cósmica ¿No? Que diría Aquella ministra de Zapatero Y entonces Yo estos días he estado Un poco retirado De mis cosas Me ha catarrado un poco Me parece Por el cambio Y entonces Y llevaba días Sin ver tener diarios Y un poco alejado De actuar Y ayer resulta Que vi un par Tener diarios Y vi Actuar A la Meloni En Italia Y claro Me quedé asombrado De Porque no No había tenido noticias Del programa Electoral Suyo ¿No? Que es Soy mujer Soy madre Soy italiana Soy cristiana Y vi un par De escenas Una de ellas En España Por cierto En un mitin Que se veía también En Abascal Que actuaba esta mujer Y que Y que decía Soy mujer Soy madre Soy italiana Soy cristiana Y la gente Se levantaba Con una emoción Y había personas Al borde Del llanto Y yo decía Pero esto Esto que es Vamos a ver Soy mujer Pues bien El mundo está lleno De mujeres ¿No? Quiere decir ¿Qué pasa con ser mujer? Soy madre Bueno El mundo Está lleno de madres Está bien Pero no No es nada No es para praudir Tampoco No es como subir A Everest ¿No? Soy italiana Pues claro Tiene pasaporte italiano Nacido en Italia ¿No? Soy cristiana Bueno Es una de las religiones Más seguidas del mundo Mil millones Creo Entonces yo pensaba Bueno Esto Esta locura Que produce Este programa Porque creo que Lo repite en todas partes ¿No? Y provoca Digo No puede emocionar Por el contenido Porque el contenido Es una idiotez Tiene que emocionar Porque es Es como Si dijera Imagínate Que sale Y dice Soy mamífera Soy omnívora Soy vertebrada Soy plantigrada Y ¡Oh! Y el estadio Se cayera ¿No? Exactamente Igual Dicen Hay más Obviedades O banalidades O como si dijera 5 por 5 25 5 por 6 30 5 por 7 35 Y 5 por 8 40 ¿No? Y ¡Ah! Entonces digo No puede estar En el contenido ¿No? Entonces está Tiene que estar En el aullido O sea En la subida De tono ¿No? Que Me recuerda Me recuerda un poco A 2001 Odisear En el espacio Ese comienzo Que tira El hueso A aire El mono Y aúlla Y toda la tribu ¡Ah! Aúlla ¿No? Me recuerda un poco El aullido Del mono ¿No? Como si todavía Estuviéramos ahí Como no puede ser Por el contenido Porque el contenido Es que es Es una estupidez ¿No? Pues yo me imagino Que ahora mismo Sales a un mitin Y así Dices 5 por 5 25 5 por 6 30 Por 7 35 Y ya por 8 40 Y ya Ganan las elecciones Quiero decir Hombre Quiero decir Para que Triunfes Esa banalidad Tienen que haber fracasado Otras cosas ¿No? Y los demás también Tienen que haber fracasado Pero En fin No 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 es como ver Naves ardiendo En las puertas De Tannhausen ¿No? Tienes que En las próximas elecciones Tienes que hacer Un reportaje En un mitin De Vox Pero vamos Lo estás pidiendo a gritos No Bueno Este Vamos a ver La política Generada Va por ahí Esto Lo que pasa Es que este Es en epítome Que nunca sé Lo que significa Pero creo que va por ahí Pero lo dejas caer En epítome De la De la banalidad Pero Esto es lo que Estas son las cosas Que a mí Me extrañan De la realidad Y me hacen sentirme Un bicho raro Porque yo estoy viendo Eso por la tele Y veo La gente Llorando Emocionada Y tal 5 por 7 35 Y entonces Y claro Digo ¿Qué hago? Finjo Que a mí me emociona también ¿Por qué no me emociona? O acepto que Estaré enfermo Claro Estaré Enfermo Que por cierto Tampoco me emociona Ver llorar a Federer Que creo que tú Cogiste un berrinche Tremendo Pero bueno Es otro asunto Pero Pero realmente Vivimos en unos días Complicados Porque Porque claro Si te sientes Un bicho raro Y dices Joder me Aísmo del mundo Cada vez más Cada vez más Y si no Es un fingimiento Continuo Y dices Joder Qué bárbaro ¿Qué ha dicho? Ha dicho 5 por 7 35 Pero mira Esto el otro día Lo comentaba En su Columna Javier Pérez Andújar Y luego lo estuvimos charlando Y le llegué un rato Esta sensación De que estás En un mundo Que cada vez es menos El tuyo Pues supongo Que esto forma parte De ello Y me imagino Que se llama Pues Envejecer Tus códigos de emoción Son diferentes A los de otros Bueno pero vamos a ver A ti te emociona Pero vamos a ver Es un discurso Bien hilvanado Pero la tabla de multiplicar No puede hacer llorar A un estadio Hay gente a la que Le hace llorar La tabla de multiplicar Bien locutada Y cómo hemos llegado ahí Eso tiene mucha fuerza Y cómo hemos llegado ahí No lo sé Quiero decir Porque Ya solamente me falta Que me digas Que eso es porque soy viejo Oye Ya Claro Ya Javier Me pones Todavía Me marginas Todavía más Yo creo que le estás Quitando mérito A la tabla de multiplicar No sé Estoy muy desconcertado Te lo digo de verdad Muy desconcertado Porque además Claro Cuando estás muy Todos los días Escuchando muy bien Te acostumbras Ya no escuchas Ya te acostumbras A algo raro Y la verdad Pero oye Cuando estás una semana Desconectado y vuelves Dices Me voy otra vez Me voy otra vez Porque 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 es que Es un mundo Bastante raro Bueno Este libro Que me dices Que claro Que yo no sé Venir con libros Porque en el metro Vengo pensando Y observando Y observando Pero es que resulta Que el otro día Me mandó Jacobo Siruela Que sabes Que lleva esta editorial De libros raros Atalanta Que es un gran editor Por cierto A propósito De De El reportaje Sobre un insonio Que en el país Me llamó Y me dijo Oye Te voy a enviar Un libro Que te puede interesar Que tiene alguna relación Con esto Y tal Y me envió este libro Y empecé a leerlo Hace dos días Y me he enganchado De un modo Y que me lo he traído Para el medio Que se titula El arcoíris invisible Y el autor es Arthur Fichtenberg Fichtenberg Bueno Y eso Es un libro curiosísimo Porque es una historia De la electricidad Mira Claro Pero una historia De la electricidad Relacionada En relación con el cuerpo ¿No? Y bueno Con independencia De que tú pienses Que en fin Las cosas que se dicen aquí No son No tienen nada que ver Y tal Pero Con la realidad Que no lo sé Pero es muy interesante Porque te habla De los comienzos De la electricidad De la locura Que produjo El descubrimiento De una cosa invisible Porque claro Los electricistas Realmente Trabajan con metafísica Porque los electrones Que discurren Eso que llamamos corriente Que son electrones Discurriendo por un conductor Son particulares Subatómicas Invisibles Pero que producen Efectos ¿No? Y Y entonces Aquí dice Por ejemplo Que el trastorno de ansiedad En fin Que afecta a mucha gente Y tal No existía antes De la década De 1860 Cuando los cables del telégrafo Rodearon por primera vez El planeta Dice La gripe En su forma actual Se inventó en 1889 Junto con la corriente alterna Bueno Da varias La cardiopatía En fin Incluso cáncer Pero bueno El caso es que Pero esto son referencias históricas ¿No? Que una cosa tiene que ver con la otra Claro Sí Sí Son coincidencias ¿No? Pero cuenta Que había tan locura Que Que Dickens contaba Que había un Una taberna En Londres Donde te daban Una cerveza Por el mismo precio Una cerveza Y un calambrazo Que me he acordado De De que En el programa De la resistencia De Broncano Creo que En la temporada pasada Tenían una batería Esta de 9 voltios Sí Y se Invitaban a que Los invitados La chuparan ¿No? Sí Que te pegaba Que te pegaba Un calambrazo Y claro A mí me ha Me ha venido A recordar Mi relación Con la Bueno Aparte de otra cosa Que hay aquí Que es La sensibilidad A la electricidad Que está relacionado Con una serie Estoy viendo Que ahora te cuento Pero me ha recordado Mi propia relación Con la electricidad Porque claro Ahora Ahora La electricidad Es más invisible Que nunca Porque el cabreado En ciudades como Madrid Por ejemplo Está Subterráneo No se ve O sea Ahora ningún Ningún niño Se pregunta ¿Qué raro es esto De la luz? ¿No? Nosotros sí Porque Porque en las bombillas Tenían resistencia Se veía Y sabíamos Que se encendían Porque Se resistía A paso de los electrones Y eso producía Que se pusiera Arrojo vivo Una resistencia Y cuando se fundía Una bombilla La mirábamos Y decíamos Mira Se ha roto La resistencia Porque Ha tenido demasiado calor Se ha fundido Se fundían los promos Si te acuerdas Bueno No sé Pero se fundían los promos Y lo arreglábamos nosotros Sacábamos el aparatito Y poníamos un hinito De cobre Y tal Pero Ahora Hombre Ahora Hay sitios Por ejemplo Tú vas a México Y en México Todo cabreado Está por fuera ¿No? Entonces forman En Estados Unidos también En Estados Unidos Una telaraña Que te hace Reconocer O sea Que eso existe ¿No? Cuando Yo era pequeño La electricidad Era de 125 Voltios Con lo cual Podías meter los dedos En los enchufes Sin electrocutarte Y era un juego Que hacían O sea Me contaba ayer A Pac Y digo Mira Vamos a ver Quién ha aguantado más Y me dijo Eso me explica todo Electroshocks Electroshocks Por cuanto que sirve Y en fin Y bueno Y había muchos apagones Teníamos Teníamos En casa siempre había velas Porque había apagón Había apagón Y encendíamos las velas O sea Sustituíamos Pero tú has nacido ya con luz Siempre en casa Sí pero todavía Fallaba Que fallaba mucho Pero fallaba mucho En muchos pueblos de España Cuando yo era pequeño No había luz eléctrica No llegaba Yo recuerdo haber hecho En los años 60 o 70 Una excursión Por los picos de Europa Donde había pueblos Donde no había luz eléctrica Todavía Cuidado Esto Sustituíamos La luz eléctrica Por las velas Fíjate Y sin embargo En la iglesia Ahora se han sustituido Las velas Por la luz eléctrica Si tú entras en las iglesias Echas una moneda En que en lugar de encender Velas a los santos Echas una moneda Y se encienden Unas velas eléctricas ¿No? En fin Que era un mundo Para nosotros todavía Como si se acabara De inventar La electricidad ¿No? Y yo además He hecho Yo no sé Si tú Has tenido que ayudar A tus hijos A hacer circuitos eléctricos Cuando iban al cohe Pero hay momentos En el cohe Que les hacen nacer Sobre una tabla de madera Un circuito eléctrico Con su bombillita Con su bombillita Su pila Y su interruptor ¿No? Y entonces Eso es muy bonito Porque ahí ves Todo en circuito ¿No? Ves en circuito Y ves La pila Con su pongo negativo Su pongo positivo Y ves como Cuando juntas Los dos pongo Cuando cierras en circuito La bombilla Se enciende El término Cerrar el circuito La expresión Cerrar el circuito Es muy interesante ¿No? Y eso A mí Fíjate Yo eso He llevado Con frecuencia A los talleres De escritura Porque claro Dices Hay gente Que hace unos circuitos Muy bellos Pero Cuando le dan El interruptor No se enciende la luz Entonces Si un circuito Es muy bello Pero no se enciende la luz No va de nada ¿No? O sea que Lo importante Es que Se enciende la luz ¿No? Entonces Yo pienso Sobre todo En relación A A los trabajos periodísticos ¿No? A la columna O reportaje Que tú puedes hacer Un reportaje Muy bello Desde el punto de vista Retórico Y tal Pero si al final No se enciende la luz Si no Se enciende la chispa Pues esa columna No sirve Para nada ¿No? Yo lo que Recuerdo de la luz Es que era como Muy cara Y recuerdo Un tío abuelo Que iba siempre Persiguiéndote Con el apaga la luz Era un poco como Las llamadas internacionales ¿No? Que mi madre Tenía parientes Fuera de España Y era capaz de resumir Un año entero En noche vieja En 90 segundos Para colgar rápidamente Y que no costara Porque era como carísimo Hablar con el extranjero Y la luz era igual Había Pero fíjate La luz Yo recuerdo esto De apagar la luz Joder Apaga la luz Cuando salga En la habitación Esto no recuerdo Todavía Y había incluso Un chiste De ese señor Que se está muriendo Y dice Hijo ¿Estáis todos aquí? Y dicen Sí Pues que hace la luz De la cocina encendida Pues esto Pero Pero sin embargo Yo no tuve Nunca la sensación De que recibo La luz Fuera Tuviera las dificultades De pagar la luz Que tiene ahora O sea Yo creo Comparativamente Podríamos mucho más empeño Claro Pero yo creo Que aquello De apagar la luz Y tal Tenía que ver Más con la mentalidad De ahorro Que había en relación A todo Pero no recuerdo Que Joder Llega el recibo De la luz Que fuera Ahora es un esfuerzo Brutal Apagar el esfuerzo De la luz Y en fin Y entonces este libro Habla por ejemplo Con los experimentos Que hacen con los sordos O sea Claro porque En la luz En la medicina Están súper relacionadas También Y resulta Que Me llega Un libro este Que tiene un capítulo Dedicado Tiene dos capítulos Redicados A sensibilidad A 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 los efectos Radionétricos A Sensibilidad Baja A sensibilidad Ata Y resulta Que estoy viendo Una Una serie Que Que Estaba aparcando Hace tiempo Por razones Que no te cuento Que Pero que está bien Que se llama Eh Better No Can 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 Better Can 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 Better Can 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 Y resulta Que ahí hay un personaje Que es el hermano Del protagonista Que tiene Sensibilidad A North Y vive En una casa Donde Todos Los circuitos Eléctricos Se han Arrancado No hay circuitos Eléctricos Claro Porque nosotros Vivimos Bajo El Influjo O sea Toda nuestra casa Está rodeada De De electricidad De De cabres Eléctricos Y De aparatos En el móvil En la televisión Y tal Y este hombre Cuando alguien Entra en su Su hermano Cuando va A ver No puede tener Nevera Por ejemplo Su hermano Me lleva lleno Todos los días ¿No? Esto Y antes de entrar En la casa En una especie De buzón Que tiene allí Tiene que dejar El móvil Tiene que dejar El rehoj Porque es un rehoj Que lleva batería O sea Todo lo que lleva batería Porque es súper sensible A Y resulta Claro Yo no he conocido A nadie Ni sabía Que existía Esta sensibilidad Pero Aquí hay dos capítulos Dedicados A esto Y bueno En la coincidencia De estas cosas Que coinciden a veces ¿No? Que este personaje Que en algún punto Puede resultar Un poco inverosímil ¿No? Resulta Que me llega un libro Donde Habla de esto Una tipificación médica Para ese caso ¿Te imaginas? Ser sencillo Claro Sería Es imposible Bueno Es que no te puedes imaginar La vida del personaje De esta serie Como es ¿No? Es Bueno Pues eso Es que El más mínimo Contacto Con Con una Con una batería De 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 reloj Fíjate Que es ínfima Se ahoga Se pone enfermo Me duele en la cabeza ¿Y te está gustando la serie? Pues mira Me está La serie me está gustando El rechazo que yo tenía Estamos gustando Porque el personaje Es brután Los guiones son barros Pero el rechazo Que a mí me producía La serie Es que de nuevo Estaban las drogas El tráfico de drogas Que está en tantas series ¿No? Y tuve que superar Ese Ese rechazo Que me produce Esa temática Permanente ¿No? Y ya he superado Ese Porque además Como ya Yo había visto Breaking Bad Y me gusta y tal Pero es que hay tantas series Que tratan de lo mismo ¿No? Y Y me sorprendió He caído en la cuenta Y en esa serie Que ahora ponen No sé si en todos En todas las plataformas Me parece que sí Pero ponen al principio De la serie Por ejemplo Ponen Violencia Drogas Sexo Alcohol Alcohol ¿No? Y Y entonces Claro Es rara Una serie O una película Que se libre O también Efectos estos Que te dan Estroboscópicos Que te dan epinepsia ¿No? Que era Nos quedaban Creo que algún manga japonés ¿No? Que da Y claro Y esto Se hace Yo me imagino Que por una cuestión De corrupción política No sé si Pero claro Me he dado cuenta De que hay cantidad De De Películas Que tratan Todo de lo mismo Pero es que Con una cosa Que me sorprende mucho Que entre las drogas La violencia Los efectos Estos Y gastronomía Yo que sé O violencia Sexas Sexo No Violencia Drogas Estupefacientes Información nutricional Quiero decir Que hacen sexo Metido Metido ahí Quiero decir Ya Lo catalogas como Ya el sexo Se entiende Que Que es malo De por sí Me sorprende mucho Pero Sobre todo Me sorprende La cantidad De De películas En las que Se tratan Los mismos Y de series En las que se tratan Los mismos asuntos Entonces Me pregunto yo Claro esto Claro yo ya Ya tengo Mi vida Completamente hecha Incluso Completamente deshecha Ya Quiero decir Que no me No me van a influir En mis modos De comportamiento Pero claro En la medida En la medida En que En que La subjetividad Individual Y la subjetividad Conectiva Se forma Entre otras cosas Por este tipo De productos culturales Porque ahora la gente Ve mucho Bum Se o cine ¿No? Hasta que punto Me pregunto Pues ser traficante Pues es normal ¿No? Quiero decir Porque Porque es tan normal En las películas ¿No? Es curioso Porque es ficción Al fin y al cabo Y tú también Te mueves en el terreno De la ficción Pero en la literatura Y tú no tienes Parece que en televisión Sí que hay una obligación De incorporar Determinado modelo De personaje Seguramente El narcotraficante Es uno de ellos Porque es muy jugoso Para la televisión Pero tú no te ves obligado A incorporar ningún personaje En tu libro Tú no terminas el libro Y dices Me falta un narcotraficante Claro Claro No efectivamente Pero Es que además A mí lo que me sorprende Es La abundancia Temática De lo mismo ¿No? Porque Claro Hay gente Yo sé que hay gente Que dice Oye No seas idiota Esto es ficción Tú no distingues La ficción de la realidad Sí yo sé que es ficción Pero yo sé Lo que la ficción Es capaz de moldear La personalidad ¿No? Yo pongo como ejemplo Que yo fui Mi educación sentimental En una medida Altísima Es el bonero Porque cuando yo era pequeño La radio En casa estaba funcionando Todo el día Y había boneros Todo el rato O sea Entonces Mi educación sentimental Es el bonero A mí me encanta el bonero Pero reconozco Que es un desastre De educación sentimental Porque claro Es una educación sentimental En la que En la que Todos los amores Tienen que ser desgraciados Porque si no No es amor ¿No? Entonces aquello Aquello tan masivo O sea Porque Era masivo La influencia del bonero Era masiva Pues A mí me jodió la vida Me encanta Quiero decir que no A ver No se entienda Que voy a prohibir Que prohibiría el bonero Pero que de repente Tenías una relación sentimental Que iba bien Y decía Esto no puede ser bueno Vamos a aprovechar Para A ver Cuando Te hablen de amor Y de ilusiones Y te ofrezcan el sol Y el cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Di que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Dejado, dejado, dejado Dejado, dejado, dejado Por favor Porque yo Donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño donado Y olvidado, dejado, dejado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió Desgraciado Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé Que no sé Del dolor Que triunfa En el amor Y que nunca He llorado Porque yo Donde voy Hablaré De tu amor Como un sueño Donado Y olvidando El rencor No diré Que tu adiós Me volvió Desgraciado Pero esto a ti Te ha estropeado La vida Bueno, este Este monero es maravilloso Este es el epítome El monero Significa lo que signifique Epítome Pero Este es un mundo raro Que es Que es a mí el monero Que más me gusta Me gustan todos Me gustan todos Pero claro Esto O sea Un chico Un joven Como Dios manda Un hombre Como Dios manda En aquella época Tenía que venir De un amor Súper desgraciado De un mundo Esto Y este Este era Esto era Este era un modelo De Un uso amoroso Que diría Karen Martín Gaite En su libro Usos amorosos De la España De 18 Me parece Entonces Esto Claro Aquello era Aquello era Tan masivo Tan masivo Que aquello Focó yo muchísimo Entonces claro Aquí está La contradicción Hombre yo Me dices Prohibirías el monero Hombre no Yo no prohibiría el monero Pero Reconozco Que Que en mí Bueno Tuvo una influencia Nefasta Pero fíjate Yo he pensado tanto en esto Tuvo una influencia tan nefasta Que yo he pensado mucho en esto De el monero Y Y Y Y Y Y Y he teorizado Una cosa que no he contado mucho Y he teorizado Que el monero Que siempre habla de pérdidas ¿No? Y Bueno Y esta no era la versión de Chabella Vargas Que si oyes la versión de Chabella Vargas En fin Te 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 Yo he elaborado una teoría Según la cual El monero No canta El desgarro De la ruptura Con la amante Sino El desgarro De la ruptura Con la madre Es decir Yo creo que el monero Es hijo del edipo Y que Y que realmente Todas las mujeres Porque además El monero está cantado Generalmente Desde los hombres Más desde los hombres ¿No? Esto Y que todos los moneros Cantados Desde los hombres Realmente La mujer a la que se refieren Es la madre Es decir Ese desgarro Que ha sido En fin Me he tenido que separar De ti O sea Que el monero Sería Hijo del edipo Y eso me tranquiliza un poco ¿No? Esto lo has hablado En terapia ¿No? Sí Mucho Claro Hay ejemplos Más recientes De gente Seguramente como tú Que creció Escuchando boleros Esto por ejemplo Yo no quiero Un amor civilizado Con recinos Y escena del sofá Tiene que ser un amor Malo, malo No, pero este tiene Bueno Joaquín Sabina Es hijo del bonero Joaquín Sabina Es hijo De varias De muchas cosas Pero entre ellas Del bonero Y entonces Y esto es un bonero Pero escucha Escucha el estribillo Escucha Sembrar Ni compartir Yo no quiero 14 de febrero Ni cumpleaños Feliz Yo no quiero Cargar con tus maletas Yo no quiero Que lijas mi champú Yo no quiero Mudarme de planeta Cortarme la coleta Brinda a tu salud Yo no quiero Domingos por la tarde Yo no quiero Columpio en el jardín Lo que yo quiero Corazón cobarde Es que mueras Por mí Y morirme contigo Si te matas Y matarme contigo Si te mueres Porque el amor Cuando no muere Mata Porque amor es que mata Nunca muere Porque amor es que mata Nunca muere Es brutal A vosotros lo meten En venas de pequeño Claro, te meten En venas O sea Que el amor En el bonero Tiene que ser Un atormentado Claro Pero fíjate Morirme contigo Eso solamente se puede hacer Por una madre Se puede morir Por eso te digo Que yo creo Que un monero Tiene esta cosa Edípica Pero Pero claro Esta canción Maravillosa Por otra parte De Sabina Pues yo creo Que es hija También De esta educación Sentimental Te estás haciendo Un alegato Y casi te lo agradezco En defensa De Irene Montero Y su propuesta De educación Afectivo Sentimental En los colegios Si tú hubieras tenido Esa asignatura Seguramente habrías Hombre Te habrías ahorrado Muchas sesiones de terapia Ah pero Dentro de poco Pondrán En las series Drogas Violencia Sexo Y educación Afectivo Sentimental De mismo modo Que hay He oído Que hay Sitios Autonomías O regiones Donde no hay ríos Y han pedido Que en los Íbos de geografía Para esos niños No abren los ríos Por ejemplo Claro Pero la cuestión es Si a mí Me influyó tanto En fin Digo Esta Esta abundancia Temática Que yo veo En las series Donde vemos ahora Las películas Que son las plataformas Y tal De qué manera Estará También Conformando Esas subjetividades Individuales Y colectivas Pues déjame Que le traslade Esa pregunta A Ana Martínez Que es antropóloga Profesora de sociología En la Universidad Rey Juan Carlos ¿Cómo estás Ana? Buenos días Hola Buenos días No sé si tienes Una respuesta A semejante pregunta Bueno Sospecho que voy a pensar Con vosotros En voz alta Porque respuestas No tengo Y seguramente No las hay Pero sí Sí me parece Interesante La reflexión Para Para pensar En una educación Afectivo-sexual En las En las escuelas En el sistema educativo En general Como una necesidad Muy importante Para Para resolver Esas dudas ¿No? Para Precisamente Para Pensar juntos Sobre cómo queremos vivir ¿No? Claro Lo que pasa es que luego Vox te pone una demanda Por decir Que es que lo que quieres Es que los niños Y tal En fin No voy a entrar en política Porque me da Un poco de grima Pero En todo En todo lo que vemos Es una percepción de Juanjo Que en Mucho de lo que vemos Hay personajes Que en realidad No reflejan La sociedad En la que vivimos Bueno Yo no diría tanto Exactamente En todas las familias Hay un narcotraficante No lo sabíamos Bueno No sé si hay un narcotraficante Pero Pero esta sociedad diversa Se representa Por parte de los De quienes Crean ¿No? De quienes crean La ficción O de quienes crean En una novela En una película En una serie Que bueno Pues que la sociedad Efectivamente No es De blancos y negros Y de binomios Que estos binomios Ya no tienen mucho sentido Y es mucho más inclusiva Y está muy bien Que así sea ¿No? Es más Esa educación A la que apelábamos Y ese derecho A la educación A una educación inclusiva Es la que nos da Las claves Para poder decodificar De una manera acertada Y no hacer una lectura Aberrante De la creación ¿No? Aberrante y rancia No, pero si no estamos de acuerdo Yo creo que Juanjo Se refiere a otro tipo No, pero yo creo que Estas películas Pueden O estas series A lo mejor Pueden reflejar La realidad Quiero decir Que a lo mejor Tú como tú dices En toda la familia Hay un narcotraficante ¿No? Pero claro Al mismo tiempo De reflejar La realidad La alimentan Porque Por decir Esto es normal Es normal Ser narcotraficante Lo que yo me pregunto Es Si en todo el conjunto De cosas Que nos Que nos moldean ¿No? Que nos influyen Y que al final Construyen Al individuo De mismo modo Que cuando yo era Pequeño Había un exceso De moderos ¿No? A lo mejor ahora Hay un exceso Sobre todo Proveniente De 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 modelos De vida Joder Que son Turbadores Por lo menos ¿No? Y Y eso Claro Mucha gente puede decir Oye Tú eres un idiota Porque no distingues La afición de la realidad Pues yo soy un idiota Porque a mí el monero Me volvió a moco ¿No? Quiero decir Y me pregunto ¿No? A mí no me Como comprenderás A mí no me va A influir Para que me haga Narcotraficante A estas alturas de la vida Bueno Igual Pero Pero pienso Pienso si O sea Los usos Igual que los usos Amorosos O sus sociales Y tal Son construcciones Culturales ¿No? Y entonces ¿En qué medida Una abundancia Temática De un calibre Exagerado En una dirección Puede estar Provocando también Una educación En donde se normalicen Determinadas conductas No lo sé Es una pregunta Claro Para mí Como antropóloga Y como socióloga Lo primero Es que Tan construcción Sociocultural Puede ser la realidad Como la ficción ¿No? Cuando lo utilizamos Como herramienta didáctica Por seguir Con mi rol docente Y con Y con la demanda Que teníais Un poco De relacionarlo Con la educación La educación Lo que da Es el contexto Es decir Idiota Etimológicamente Es el que Solo mira por sí mismo El que no tiene El contacto Con lo social Entonces Todas estas formas De manifestación La realidad Y la ficción O la sexualidad O las drogas O la violencia O lo que quiera que sea Sacado de contexto No tiene sentido En la articulación Que yo hago Como individuo Con la sociedad En la que vivo Es donde eso Tiene sentido Por eso tiene que estar En el sistema educativo Precisamente Para dar herramientas Para entender Que la vida No es un bolero Y que las relaciones Afectivas o sexuales No son patriarcales O no deberían ser patriarcales Claro A mí en la escuela Me tenían que haber dicho Esto Tan sencillo La vida no es un bolero Nadie me lo dijo Eso El primero de educación Afectivo sexual Seguramente Nadie me lo dijo Bueno Pero la ficción Claramente Educa Educa en muchas maneras Algunas positivas Como dices tú Porque puede fomentar Una sociedad más inclusiva Puede hacer entender mejor Lo que significa El aspecto del género Hoy en día A gente que todavía No lo entiende Pero por tanto Igual habría que revisar Esto que decía Juanjo ¿No? Incorporar O comparar El narcotráfico Con el sexo A lo mejor Es pensar muy mal Del sexo ¿No? O muy bien Del narcotráfico Muy bien del narcotráfico Sí Quiero introducir un pequeño matiz La ficción en sí misma No educa No sirve La ficción en sí misma No educa Como la realidad en sí misma No educa Necesitamos Un proceso Una intervención Que se llama Educación Precisamente Es decir Nosotros Cuando desarrollamos Una herramienta didáctica A partir de una película A partir de un anuncio A partir de una novela A partir de lo que sea Es cuando traemos eso A la realidad A la realidad De un conocimiento Que por un lado En las universidades Desarrollamos Como conocimiento científico Pero también Un conocimiento social Que está validado Socialmente Y en esa conjunción Es cuando sirve Para educar Cuando sirve Para formar ¿No? Estoy pensando En la pregunta Del La pregunta Al ministro Garzón Que formulaba Vox Esto de ¿De qué modo Tiene previsto El gobierno Respetar la decisión De aquellos niños Y padres Que libremente opten Por no recibir Formación En materia Nutricional En los colegios Que es muy gracioso De verdad Bueno A mí más que gracioso Me parece grave No, no Es grave Pero es que Es grave Es que a mí me parece Fascinante Que alguien se pueda molestar Incluso en redactar Semejante tontería Que es como pedir Lo que decía Juanjo Yo quiero que a mi hijo No se le enseñen Los ríos Los ríos Porque en mi barrio No hay ningún río Pues que no me enseñó Pero de verdad ¿Vos se queja De que haya Información nutricional? Bueno Al margen de la lectura Que hacemos Del relato En los medios Del desviar la atención Hacia otros lados Y estas cosas Que están Y creo que están operando Me parece Me parece Importante Que lo pensemos En términos De conocimiento De conocimiento Un sociólogo Recientemente fallecido Que fue Bauman Zimón Bauman Decía que El bienestar De los demás O buscar el bienestar De los demás Es el que me lleva A mi propio bienestar Yo a los estudiantes Siempre les cuento Que las hormigas Tienen un estómago social Que no hace la digestión No sirve para nada Pero garantiza El bienestar Del hormiguero Entonces nosotros Que somos menos evolucionados En ese sentido No miramos Por ese bienestar De la comunidad De la sociedad O sea El Estado Tiene una responsabilidad Educativa Tiene una responsabilidad De mirar Por el bienestar De la sociedad Por supuesto Por supuesto Que la educación Para la salud Forma parte De esa responsabilidad Que por otro lado Yo tengo como madre Como docente En fin En otros ámbitos Pero si los padres Pueden escoger Que sus hijos Reciban o no Información nutricional Información afectiva o sexual Si es que alguna vez Se consigue poner en marcha O que sus hijos No reciban información Sobre el cambio climático Al final Muchos padres Pueden contemplar Cualquier materia Como adoctrinamiento Esto es muy fácil Si el Estado Hace dejación de funciones Cuando digo el Estado Me refiero al sistema educativo Hace dejación de funciones En educación para la salud Alguien vendrá Y hará una mala educación Que es lo mismo Que está pasando Con la pornografía Es decir La sexualidad No es mala La sexualidad Es un hecho social No pasa nada El problema Es que si la presentamos Como violencia Pues entonces Estamos distorsionando La realidad Si nosotros No hacemos una educación Afectiva sexual Que dé esas claves A la ciudadanía Pues vendrá La pornografía A cubrir ese vacío O sea Hacer dejación de funciones En ese sentido Es grave Tiene sus consecuencias Claro Y requiere Estar encima Como gobierno Digamos Requiere hacer propuestas De manera activa Absolutamente Absolutamente Aunque luego te pongan Una demanda O digan tonterías Sobre ti En fin Bueno pues entonces No sé si te ha quedado Resuelto Si no Pero yo ahora Me pregunto Lo difícil Claro yo como Ya estoy Yo ya estoy O sea yo ya me tenía Que haber muerto Como sabes Por mi edad O sea que ya Estoy más allá De todo No Tú no has llegado a la media Yo ya estoy Al otro lado Que no Que no es verdad Que tú no has llegado A la media Para España Bueno vamos a ver La longevidad de la especie Es de 70 años Eso lo dice Arsuaga Pero La especie bien alimentada Dura más Hombre como estamos En zoológicos Y no tenemos depredadores Y tal Y tenemos información Nutricional Vivimos más ¿No? Pero Pero claro Yo planteo Que difícil Eso en el mundo Ahora ¿No? Porque Yo me pongo a ver Una película Con mi nieta Por ejemplo ¿No? 11 años Y entonces Vamos a las plataformas Vamos a Firmin O a que sea ¿No? Buscando una película Que nos gusten los dos Pero es que Lo primero que te encuentras Es Violencia Estupefacientes Drogas Sexo Metido Ahí Epinepsia ¿No? Ostras Es difícil ¿No? Tomar la decisión ¿A usted qué me parece Ana? No No sé Usted tiene hijas En edad Tengo Tengo hijos Algo mayores Algo mayores Adolescentes y jóvenes Pero Pero trabajo con jóvenes Y Y a mí me Me enseñan mucho ¿No? Los jóvenes Me dan claves Para entender el mundo En el que vivo Que por edad O por Por Bueno Por mis otros roles A lo mejor Yo no accedería a ellos Pero ellos tienen Un manejo de la realidad Que me ayuda a comprenderla Pero ellos Usted es profesora ¿No? Entonces ellos Van a clase Y esto Y son gente Normal Es decir No quieren ser Todos No todos quieren ser Narcotraficantes Por ejemplo Ni youtubers Ni youtubers Ni youtubers Normal Normal ya no es Ni un programa De lavadoras Normal ya no existe Ya no hay nada normal Perdona el matiz Que me ha hecho mucha gracia De que compares A los narcotraficantes Con los youtubers Te va a caer No he comparado nada Estaba hablando De un proyecto vital Estaba hablando De un perfil profesional Usted nota Quiero decir Que hay Que están masivamente Influidos por algo O no O que es gente Que tiene la cabeza Muy equivocada Y distingue La ficción De la realidad Y no como yo Que en Don Bonero Me jodió la vida Sino que ellos Eso lo ven Pero lo ven Se entretenen un rato Y ya está Y luego dicen Yo quiero ser ingeniero De caminos Y quiero ser Como mi padre Y tal ¿Cómo ve usted esto? Trabajo con estudiantes De publicidad Así que No son ingenieros De camino Ni lo pretenden Es interesante De todas formas Como reflexión Porque Cuando digo Que me enseñan Mucho acerca De cómo es el mundo Es que Tienen mucho más clara La diversidad De esta realidad social Que nosotros No sé si el mal De nuestro tiempo Es precisamente No tener la cabeza Bien amueblada Pero desde luego Ellos nos dan Otra visión De la realidad Y yo sí siento Que es una visión Más inclusiva Más diversa Y por tanto Yo siento que Como sociedad Nos hace mejores O sea Yo no tengo No me puedo permitir Siendo docente y madre No me puedo permitir El pesimismo Pero Pero me parece Que eso nos hace mejores ¿No? No sé si bien Amueblada la cabeza Es esa definición Pero Pero no sirve Como padre Como padre de hijas Seguramente Casi de las tuyas O de los tuyos Creo que nosotros Generacionalmente Lo contemplamos todo A través del prisma De la política Y seguramente Del trabajo De la organización Sindical Ellos lo contemplan Todo a través Del prisma De la diversidad De la ecología Yo creo que son Cuestiones globales Seguramente más importantes Sí, sí Mucho más Y además Yo siento que Estamos muy viciados Por lo analógico Y por un modelo Muy de binomios ¿No? Muy cartesiano De la ilustración ¿No? Y ellos están Mucho más Ellos y ellas Están mucho más Alejados de eso Precisamente Por una forma De acceso al conocimiento Que es digital ¿No? Y bueno Pues eso Va a hacer que las cosas Sean de otra manera ¿No? Pues yo creo que Nos hemos tranquilizado Un poco ¿No? Sí, nos quita usted Un peso De encima Yo acabo mejor Que empezaba Ana Martínez Que es antropóloga Profesora de sociología En la Universidad Rey Juan Carlos Mil gracias Muchas gracias Gracias a vosotros Un abrazo fuerte Hasta luego ¿Qué está sonando esto? A ver Ay, buenísimo este también ¿Cuántos mueren? Este era un chugatica Calla, calla Mueren cuatro Calla, calla Es que Es que sabes que pasa Te cuento una cosa Panchos Está en el reloj Ah, somos Panchos Bueno, esta canción La cantaba en el chugatica Y entonces A mi padre Un día Me llevaron A casa Para que arreglara Un tocadiscos Porque mi padre Arreglaba todo Y para que lo probara Porque nosotros No teníamos Ni tocadiscos Ni discos Me dieron un disco Para que lo probara Cuando lo hubiera arreglado Y el disco Era un disco Pequeño Un singe Y por una De un chugatica Y por una cara Tenía Este El reloj Y por otra La barca Ay Dios mío Doscientas mil veces Escuché yo Aquellas dos canciones Bueno y la semana que viene Vas a un sitio Al que te he pedido Que acudas Le he dicho a Paqui Que si Que ella quiere no ir Si se quiere declarar Objetora de conciencia Para ese reportaje No voy a decir por qué Pero hay razones Potentes Que pueden Que lo pase mal Y antes de empezar el programa Habrá que poner Sí Este programa Sí, sí Va a contener cosas Hasta el domingo que viene Un abrazo Mi irremediable dolor Relóguete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo En tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Especialmente la aplicación Gracias por ver el video Gracias por ver el video.